Para mí, ¿qué diría yo del arte? Es, digamos, el instrumento que uno tiene para reconocerse como ser humano. El artista, antes que nada, debe ser libre, porque sólo en libertad se puede crear. Cuando uno elige el arte como forma de vida, está eligiendo ser libre. Y eso implica muchas renuncias. Una cosa es, vos tomando un café, hablando de pintura en una muestra, vos estás acá en la intimidad de mi taller. O sea, vos acá estás sintiendo cosas que no la podrías sentir conversando, digamos. Vos acá estás palpitando esta atmósfera, que es muy propia. Yo creo que cada artista genera un universo propio. Bueno, este es mi pequeño universo. El artista primero debe estar comprometido con su arte, porque es el medio para comunicar una idea o un pensamiento. Es lo que lo identifica como un ser pensante, afirma Donato Grima. El pintor y dibujante tucumano nació el 22 de julio de 1949. Pertenece a la llamada generación del 70. Estudió arte y diseño. Su obra se caracteriza por tratar temas sociales y políticos. En mayo de 1975 fijó su residencia en Caracas, Venezuela. No regresará al país, sino hasta mediados de la década del 80 con la restauración de la democracia. Entre 1990 y 2001 reside en España. La obra del artista ha sido motivo de fuertes controversias, entre las que se encuentra el intento de censura por parte del secretario de Cultura de la provincia de Salta en el Museo de Arte Contemporáneo de esa ciudad en 2008. La exposición se titulaba El día que Dionisos descubre que es un mito. Yo creo que el arte tiene infinitas definiciones, ¿no? Yo creo que lo importante es no buscar la explicación de qué es el arte, por qué. Para mí sigue siendo un misterio. Pero yo te podría decir que es para mí. Para mí ha sido la posibilidad de desarrollarme como persona, crecer como persona, encontrar un medio de comunicación, como es para mí el arte también, identificarme como ser humano. Yo creo que un artista, un artista pintor, como dicen en España, tiene más o menos de formación 30 años. 30 años que una persona se está formando. Diversos países han reconocido su obra. En España, un crítico lo comparó con Goya por la manera de pintar los vicios del poder y en Alemania, con los expresionistas alemanes. Algunas de sus telas fueron adquiridas en los Estados Unidos por coleccionistas privados. La obra Los Patriarcas integra la colección permanente del Museo del Barrio de Nueva York. Otros museos y colecciones privadas de diversos países de Latinoamérica y Europa poseen su obra. Hacia 1993 funda en Tucumán el Centro de Arte y Diseño, institución dedicada a la enseñanza, justamente, del arte y del diseño, y en 2009 funda la Galería de Arte Territorio del Arte. ¿Bien? Bueno, Tucumán para mí sigue siendo un misterio. O sea que Tucumán a mí resulta un lugar cruel. Tengo sentimientos encontrados yo acá. Por ejemplo, lo más importante que yo hice dentro de esto, o que yo considero importante, lo hice acá. Lo hice acá. Será que tengo mis afectos, que tengo mis amigos, que tengo esa tranquilidad de pertenecer. Pero para mí es un... Para mí Tucumán es... O sea, tengo sentimientos encontrados, amor y odio. Pero es mágico Tucumán. Mágico y siempre ha sido un vergel. O sea, este es un lugar misterioso. Así te lo podría definir. Un lugar... Tucumán es un lugar misterioso. Vos los... Vos no percibes a los duendes que hay acá, ¿no? Es un lugar lleno de duendes. Pero tiene así una gran cuota de crueldad también. Antonio Urrutia, de la Universidad La Sorbona, París, dijo, Con mordacidad, con deformativo sentido del humor, con pincelada turbulenta y a la vez estructurada composición, Grima nos hace viajar como lo han conseguido o conseguirán otros grandes pintores por los oscuros, vergonzantes entresijos del alma humana. Avil Peralta dijo en Nueva York en 1994, Donato Grima es una compleja conjunción de excelente dibujante y astuto pintor que juntas nos dan como resultado una obra potente, de gran jerarquía plástica y conceptual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!